En Morena están moralmente derrotados. Morena en Aguascalientes no da una. Están sumidos en fuertes enfrentamientos internos derivados del secuestro del partido por un grupúsculo de expriistas que como suele ocurrir, se siente dueño de obra, destino y voluntad de sus militantes y lo que es peor, del destino de los hidrocálidos. No tienen rumbo ni estrategia y lo demostraron claramente al gritar hasta el cansancio que exigían la remunicipalización del servicio de agua potable que no permitirían continuar en manos privadas ni con modelo mixto y bla 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 bla. Así, grande fue la desazón del partido de López Obrador cuando se confirmó que el municipio de Aguascalientes retome el servicio a través de un órgano público descentralizado. No la vieron venir. Desarmados, incapaces de planear una nueva estrategia e irónicamente sin un plan B, hoy lanzan a diestra y siniestra acusaciones que ni ellos creen y lo hacen con tan poco tino que ya el exdiputado Eder Guzmán puso el dedo en la llaga con sus sabladurías en Morena. Especialmente Aldo Ruiz está incurriendo en violencia política de género contra las regidoras de su mismo partido. Sin estrategia, sin inteligencia, como chivos en cristalería, la dirigencia de Moderna se quedó con las ganas de colgarse políticamente del tema del agua. Hoy se ven al espejo al escupir una de sus frases preferidas. Están moralmente derrotados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!